Pues la verdad es que he sacado un día increíble para ver Netflix O sea, es que mira, tengo aquí un montón de anigmas, tengo un montón de series O sea, Netflix es lo mejor que hay en el mundo Y lo mejor es cuando nadie me molesta y puedo ver las series tranquilamente, tío O sea, si es que esto es lo maldita mente mejor del mundo Mami, a ver, ¿qué podemos ver? Oye, ¿podemos ver esta serie? A ver No, tío, ya me he tratado con ti pero otra vez Voy, voy, voy Bueno, ya veré luego la serie Voy, eh, sí ¡Homene! Pero, ¿qué tal? No, compañero Eh, pues muy bien Justamente estaba viendo una serie Y bueno, iba a ver una serie ¿Qué pasa? Oye, 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 mira, 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 ¿quién está aquí? Como que, hola, boom, ¿qué tal, compañera? ¿Todo bien? Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien, muchísimas gracias por preguntar Oye, ¿qué te va a poner el reto de likes? ¡De verdad, el reto de likes! Para este video de todas las consiste en que todo el mundo tiene que dar 20.000 likes, ¿de acuerdo? Y se tiene que suscribir porque si lo hace podrán vivir con nosotras en el pueblo En serio, pues chicos, reto de likes, reto de 20.000 likes y todo el mundo tiene que suscribirse Porque si vamos al reto de 20.000 likes, podré vivir con nosotras en el pueblo ¡SUS! Mami, si genería el pueblo de gente muy chachi, Nub, eso sería muy molón Tenemos un montón de vecinos, tío Ah, con permiso Eh, vale Bueno, boom, ya que ha pasado tu novio ¡Ostras! ¿Y esta casa que tiene tan chuda? Compañera, que diga Perdón, perdón, perdón Un trincito ofendido ¡Ah, sí! ¿Qué pasa, Nub? ¿Dónde estás, compañero? ¿Por qué no tienes ordenador? Ah, sí, ¿qué tienes? ¡Yo, una máquina de creativa, chaval mía! Voy a jugar aquí al Tekken Pero oye, ¿tú qué? Pero no habías venido nunca a mi casa todavía, ¿no? O sea... No, está muy chula Oye, realmente, porque esto parece habitación de un adolescente Oye, pues porque me gusta tener mis figuritas en mis consolas ¿Qué pasa? ¿No puedo ser un gamer de corazón y no de ocasión? O sea... A ver, luego no quites las fotos, ¿eh? O sea, a ver... Eh... Yo digo algo, ¿vale? O sea... ¡Yo también digo algo! Muy a la ligera Estáis aquí en un nuevo pueblo Y estáis yendo de la aventura por ahí Y no estáis disfrutando de la convivencia vecinal, ¿eh? Es que es muy bonito todo Me gusta mucho A esa milla me tendría que soltar los dólares Sí, me tendría que soltar los dólares Sí, sí Pero la mitad La mitad de los dólares Oye, 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 si como un día esplendió Las nubes están como super altas ¡Sí! ¡Escúchame! ¿Qué pasa? Ha aparecido alguien al lado de mi casa ¿Cómo que ha aparecido algo al lado de tu casa? Hombre, a ver... ¡No! ¡Alguien! ¿Cómo que alguien? ¿Cómo que alguien? A ver... O sea, bien Tú por ahora estás viviendo ahí solo Estás un poco apartado de la civilización Estás como en la zona solo para ti O sea, vamos Es que vamos Todo para mí Yo sé que sé de quién es Como que... ¡Uuuh! ¿Y esa casa? Espera un momento Oye, es que yo no sé de quién es esa casa O sea, a mí nadie me ha comunicado nada Yo estaba tan tranquilamente Me sento que pancito aquí viviendo Ajá ¿Y ha aparecido esta casa de repente? Me parece un tonto, sí Pero... ¿Y no sabes quién vive ahí dentro? ¿Tú no eres el alcalde? O sea, ¿tú no eres el que da los papeles? Sí, 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 sí Yo soy el alcalde Pero no sé No sabía... Es el vecino El que dice al alcalde Pero a ver, a ver Mi idea Mi idea era mantener el núcleo principal De la ciudad o del pueblo por ahí No hacer una casa apartada De hecho, vosotros estáis apartados Porque no podéis vivir en convivencia Porque sois... Vamos a ver Vamos a ver Esto es muy importante O sea, eres el alcalde Y no sabes nada de esto O sea, váyase, señor Massi Váyase Bueno, no pasa nada No pasa nada, ¿vale? Yo puedo investigar Seguidme, chicos Vamos a ver ¿Quién es esta casa misteriosa? No, mía, cómo mola O sea, oye En verdad está muy bien decorada O sea, da como un toque así Misterioso Eso sí Yo creo que hay que regar las plantas, ¿eh? No sé por qué Pero creo que están un poco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, no, compañero? Una presencia extraña ¿Cómo que una presencia extraña Aquí dentro de esta casa? Sí Vale, vale A ver, un momento, un momento Un momento, un momento Vamos a investigar un poco los exteriores ¿Vale? ¡Mira, qué guapo, chaval! ¡Uy, unas gárgolas! ¡Uy, mola! Eso es un clipper ¿Cómo que un creeper? ¿Que no eso es una gárgola? ¿Qué creeper es eso? ¿Es un perro? ¿Qué perro es una gárgola? De estas, de piedra No es un lobo Una tumba Madre mía Saquen por aquí, tío Vale, por aquí Hay un caballo ahí Bueno, a ver La cosa es Esta está como un poco abandonada Está como un poco seco Los árboles Pues como que carecen de hojas ¿Sabes? Aquí hay como ¡Un caldero con una pócima secreta! Vale Tiene que ser alguien Que lleve algo En plan del tema mágico Noob ¿Conoces a alguien, compañero? Que pueda estar aquí O sea Alguien cercano No sé, pero vamos a estar investigando Aparento Pero, ¿qué? O sea, está abierta la puerta ¿Cómo habéis abierta la puerta? ¿Pero qué? Está abierta Con permiso ¿Qué? ¿Qué es esto? Oye, pues no está tan mal la casa Está muy... Mira el pedazo de chimenea aquí, chaval Oye, esto está muy guay, ¿eh? Un momento, este altar ¿Viste altar? Pero... Mira, mira Tiene cosas ahí Mexicanas y todo Un momento Creo que así Que puede estar viendo aquí Nú, compañero La araña mexicana ¿Cómo va a vivir aquí la araña mexicana? En una casa normal Vivirá en una cueva Digo yo Como todas las arañas Oye, ¿qué es esto? Como que... Son como unos muñequitos ¿Es un mariachi? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Esto déjalo aquí Déjalo aquí Que no sabemos de quién es A lo mejor es un muñeco muy importante Para esa persona Splash Mira, aquí es donde duerme Y tiene como libros de conjuro Chicos, por aquí abajo Uy, Dios mío Que hay una bajada por aquí No me ha dado cuenta ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Dios mío, pero esto hacia dónde va Pero es que vamos a ir al centro de la tierra O algo, ¿sabes? ¡Ey! 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 ¿Qué es esto? Pero qué Mira, hay calaveras ahí ¿Pero qué es esto? ¡Pero cómo puede existir estos Minecraft Que hay bloques flotando! Pero ¿Y esta cosa? ¿Qué es esto? Y mira, aquí Aquí tienen que manejar Muchas artes místicas Mira, aquí hay como una especie de Mira, un libro mágico Aquí hay plantas Como esto para hacer un majado Más bloques volando Mira, bloques de diamantes voladores, chicos Y un bloque de esmeraldas Pero es cosa más rara Y aquí hay como una caldera ¿Qué es esto? No tiene nada No tiene... ¡Uuuh! 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 ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Que no puedo... Que... Que no puedo salir de aquí Chicos Esperate, esperate Eh... Tú toca este... Este triangulo ¿Cómo que...? ¡Corre, corre! Yo toco este Espera, espera, vale ¡No, pero no toques esta cosa! ¡No, espera, espera, espera! Espera, esto es lo que me hago ¿Cómo que...? Esperate, esperate Te estoy ando... Te estoy ando como energía, ¿vale? ¿Cómo que energía? ¿Cómo que energía? Ya está, puede salir ¿Cómo que...? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Pero qué? ¿Qué es esto? Ya está, lo he soltado ¿Pero qué...? ¡No, cómo has hecho eso! Pero... O sea, pero eso lo has leído del libro este O sea, de verdad Hay que tener cuidado Porque si os caeis ahí no podéis salir, ¿eh? Lo que yo quiero ver es que es esto A ver Para tocarlo ¿Pero qué...? ¡Ay, qué cariño! Mira, vamos a tocar esta... No, 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 no Habéis manejado... Habéis manejado las fuerzas exteriores A ver... A ver... A ver... Eso... ¡Aaah! ¿Qué? ¿Noobs? ¿Noob? ¿Bum? Eh... Vale, eh... No hay que tocar esto Pero qué cosa más rara Es como que vuelve así dentro Y sale y... ¿Hola, chicos? ¿Estáis ahí dentro? ¡Noob! ¡Noob! ¿Me escuchas? ¡Hola! ¡Bum! Estoy aquí fuera ¿Dónde estáis? Eh... No, no entiendo nada Eh... Vale, necesito la ayuda Necesito la ayuda de alguien O sea, creo que los noobs Están ahí dentro atrapados Y bueno, esas cosas Hacen... No sé Cosas muy extrañas ¡Oh! Que por aquí continúa Vale, creo que a lo mejor Es dueño de la caseta aquí abajo Voy para abajo Eh... ¿Sí? Hola ¿Qué? ¡Momento! ¿Qué se escucha? Pero... ¡Momo! ¿Qué haces aquí? ¡Momo! ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? Pero... ¡Momo! Esta es tu casa ¡Tú vives aquí! ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? ¿Te invocaron ese tiempo? ¿Cómo que te invocaron? ¿Quién te invocó? O sea... ¡El chamán! ¡Esta es la casa del chamán! ¡Es verdad! Que él me pidió sitio Para hacer su casa Pero no sabía Que la iba a construir aquí O sea, pensé que iba a ser Una cabaña Como hacer siempre No una casa Como está aprendiendo el chamán Vale, Momo, Momo Necesito tu ayuda, Momo A ver... ¿Qué necesitas? Tienes que... Tienes que ocupar... Ven, sube, sube Un momento, sube un momento A ver, te explico Es que yo he venido aquí Con mis amigos y vecinos Los noobs, ¿vale? Y han tocado esta cosa de aquí Y han desaparecido No sé qué es esto O sea... Esto... ¡Sí, eso! Esa cosa de ahí azul Que da vuelta O sea... ¿Tienes alguna idea? Es una cosa peligrosísima ¿Cómo que una cosa peligrosísima, Momo? ¿Qué dices? Tienes que resolver un acertijo Para saber lo que es ¿Cómo que...? ¡Un acertijo! Eh... Escúchame bien, escucho Sí, te escucho bien, te escucho bien, Momo Esta cosa devora todas las cosas Paros, bestia Árboles y flores ¿Cómo que lo devora todo esta cosa? ¡Un hierro! ¡Muerde el acero! Pero... ¿Y qué hace esto aquí? En una casa tal cual En el suelo Que cualquiera lo puede tocar O sea... Esto... Este objeto mata ríes Y arruina ciudades Y derriba montañas Vale, pues quiero, Momo Que si tenemos la ayuda de alguien experto Tendremos que ir a buscar al chamán Para que saquen a los noobs de aquí El chamán tiene que resolver la situación Exactamente Pues venga Vamos, Momo Tenemos que salir de aquí Con la rapidez Vámonos para afuera Madre mía O sea... En esta casa misteriosa vivía el chamán No me lo puedo creer, tío O sea... Y ahora ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede echar una mano? Venga, Momo Tenemos aquí para afuera Vamos, vamos Sube rápido Venga, vamos para afuera Yo me voy a que... ¡Amigo! ¡Qué pedazo de casa! Pero... ¡Macho! ¿Qué haces aquí, compañero? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde estabas, amigo? Desde... ¡Carillo! ¡Carillo! Ah, no, tú no eres Perdón, me he confundido De cara... ¡Masi, compañero! ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? ¿Te has confundido tú Novia con Momo? Hola, yo estoy aquí ¡Parky, amigo mío! ¿Qué tal, compañero? Madre mía, chicos No lo vais a creer Pero Momo ha sido invocada Por el chamán Y esta es la casa del chamán Y lo mejor... Madre mía O lo peor Es que los noobs Están atrapados Dentro de una especie de... Un chamán ¿Por qué? Espérate, no, no, no ¿En qué cosa solo están? Aquí debajo Aquí debajo Es como una especie de... No sé Es como una forma extraña Que da vueltas Y... No sé Es la primera vez que lo veo en mi vida Julio Yo no tenía ni idea De que eso podía existir A ver, espérate Que yo sé de estas cosas A ver, ¿dónde? Que sí, que sí Mira, aquí Eso, eso de ahí Eso, eso Sí, sí Mira, mira Están ahí dentro los noobs O sea Noob y boom ¿Qué pasa si los froto? A ver... ¡Aaah! 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 Julio, nada es un nombre Julio Bueno, anda, venga Vamos, vamos Tenemos que encontrar el chamán Porque si no Toda la gente va a empezar A entrar dentro De esa cosa extraña Y al final Nos vamos a quedar nosotros Solo en el pueblo Así que venga chicos Tenemos que salir De esta casa misteriosa Cuanto antes Porque ¿Quién vive dentro De esta casa misteriosa? Es Minecraft Mamá, es justamente Esa parte de ver ¡Corre, momo! Y mi opus vive El señor chamán Ahora solo hay que encontrar Nosotros tenemos que eche una mano ¡Corre, chicos! Tenemos que buscar ayuda ¡A la de ya! ¡A la de ya!